Las entrevistas de Valeria y Maximiliano se reunieron para hacer una participación especial en la nueva versión de esta historia que es Heridas de Amor. Después de 15 años, Juan Ferrara, Leticia Calderón, Arturo Peniche y Cecilia Gabriela se reunirán otra vez ahora en el foro de la nueva telenovela Heridas de Amor. Esta participación es algo que se le ocurrió al señor Roberto Hernández, vénganse, vénganse por acá, al señor Roberto Hernández y bueno, pues la invitación que nos hizo tu padre porque esta es la columna vertebral de una telenovela que se llamó Valeria y Maximiliano y ahora estamos haciendo una participación especial en el elenco original de esa novela. Es muy bonito recordar y estar otra vez en los foros y con mis compañeros y bueno, estoy encantada de la invitación que me hicieron. Para mí fue muy entrañable, Valeria y Maximiliano representó una parte importante de mi vida. ¿Por qué, señor? Pues el personaje era muy rico de Matisse, un personaje extraño, un galán extraño y la gente 10, 15 años después me sigue preguntando, me sigue recordando al personaje. Leticia Calderón aclaró que en Heridas de Amor ni ella ni Juan representarán a los personajes de la anterior novela. Estamos haciendo los personajes yo de Nuria Bajes, que es la mamá de las niñas y bueno, es un flashback que estamos haciendo de una escena muy importante. Y Cecilia Gabriela se dedicó a halagar la buena figura de su compañero. Está buenísimo. ¿Qué hiciste? Si se puede. Yo no sé de qué se hizo, pero de verdad está buenísimo. No, 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 no. Mira, mira, yo... Ya estamos con los contadores de la operación para Laura Alejandro Luguer. Chiqui.